hola qué tal amigos y amigas bienvenidos a cocina con oscar qué tal cómo estáis bueno pues nada hoy os voy a presentar una nueva receta y qué vamos a hacer hoy en cocina con oscar haremos un brazo extremeño relleno de una deliciosa crema pastelera así que nada más voy a presentar los ingredientes que son muy poquitos y verá cómo va a gustar y verá cómo vaya a disfrutar mucho con esta receta que tenemos por aquí los primeros 10 huevos y huevos grandes y seguimos con el número 10 porque tenemos 10 cucharadas de azúcar de las grandes también tendremos 10 cucharadas de harina también y para finalizar mezclaremos un poquito de levadura un sobre de levadura con estas cuatro cositas que tenemos aquí haremos nuestro bizcocho a continuación en el vídeo os explicaré cómo se hace la crema pastelera que es muy sencillo pues nada más hoy en cocina con oscar tenemos brazo extremeño de crema pastelera bueno vamos a comenzar con nuestra receta el primer paso que tenemos que poder separar puede separar la yema de las claras nuestros 10 huevos los cascados y separamos cara y de las que vamos a hacer a continuación pues el azúcar que os recuerdo que tenemos nuestras claras separadas de las yemas que vamos a hacer a continuación pues el azúcar los recuerdos son 10 cucharadas lo vamos a mezclar con las claras y lo vamos a poner todo a punto de nieve bueno pues ya como podéis comprobar tenemos nuestras claras montadas que vamos a hacer a continuación un paso muy importante las yemas antes de añadirlas a nuestras claras y el azúcar las vamos a estripar con un tenedor esto es un truco para que nuestro bizcocho salga super esposmoso no las batiremos las estriparemos con el tenedor una vez estripadas como podéis ver las añadimos y ahora sí ya mezclaremos todo con la ayuda de una lengua una fátula de goma y lo mezclaremos todo muy bien bueno como podéis comprobar ya tenemos nuestra clara con las yemas y el azúcar mezclado veis el color que ha cogido que vamos a hacer a continuación pues vamos a utilizar nuestras 10 cucharadas de harina que hacemos con la harina lo vamos a tramitar lo echamos en un colador ahí y lo vamos a tramitar cuando tengamos aproximadamente la mitad echada vamos a mezclarlo nuevamente con la espátula con movimientos envolventes vale es muy sencillo cuando lo tengamos todo incorporado pues a continuación que haremos seguiremos mezclando la cantidad de harina que nos queda y ahora sí lo incorporaremos el sobre de levadura bueno como podéis comprobar ya tenemos todo mezclado que vamos a hacer a continuación pues lo vamos a echar en una bandeja de horno con un papel para fino puesto en mi caso he tenido que utilizar dos porque mi bandeja es bastante grande así que para que lo tengáis en cuenta sobre todo que los bordes os lleguen y los podáis doblar porque si no se os meterá el bizcocho y no conseguiremos la plancha que queremos obtener pues nada vamos a echar nuestro bizcocho en la bandeja y el tren de nervo con una espátula y el tren de nervo con una espátula y el tren de nervo con una espátula que hemos entendido nuestra masa en la bandeja que vamos a hacer, echar nuestro último paso es llevamos al horno y estará 11 o 12 minutos aproximadamente a 180 grados vale así que nada vamos al horno con ellos y ahora nos vemos bueno amigos pues ya han pasado unos 13 minutos lo que lo he tenido a ver que tenemos por aquí madre mía qué pintaza fijaros qué bizcocho nos ha salido lo sacamos por aquí y claro un poquito alto como lo queremos y un color doradito no paséis de tiempo 180 grados 13 minutos ahora vamos al siguiente paso que es muy importante como decía un paso muy importante una vez que hayamos sacado nuestra plancha de bizcocho la pondremos directamente en un paño le quitaremos el papel fijaros qué pinta tiene super esponjoso y qué vamos a hacer lo pondremos sobre un paño y lo enrollaremos a poquito a poco con muchísimo cuidado enrollaremos nuestro bizcocho en el paño veis así como veis sale humo porque está recién sacado pues ya lo tenemos así lo dejaremos durante unos 20 minutos qué vamos a hacer a continuación vamos a hacer nuestra crema pastelera esto lo dejaremos así y no lo veremos hasta que no le vayamos a echar el relleno así que nada vamos con nuestra crema pastelera por lo que os he dicho antes vamos a hacer nuestra crema pastelera esto es súper sencillo os digo los ingredientes 500 mililitros medio litro de leche 130 gramos de azúcar 4 yemas una cáscara de limón una cucharadita de aroma de vainilla 50 gramos de maizena un vasito una amarilla y un bol para mezclar vale que vamos a hacer lo primero vamos a poner los 500 mililitros pero antes vamos a reservar este poquito para poder utilizar luego lo echamos en nuestro caso con nuestra olla le vamos a echar el limón y también le vamos a incorporar la vainilla qué vamos a hacer con esto lo vamos a llevar al fuego y lo vamos a tener hasta que se caliente bien no lo vamos a llevar a hervir vale así que mientras hacemos otra cosa me dejáis lo pongo en el fuego bueno bueno en el bol grande vamos a echar con la ayuda de una espátula perdona un segundo lo que vamos a hacer vamos a incorporar el azúcar movemos a poquito a poco ahí bueno ya tenemos mezclado bien el azúcar con la cena a continuación la maizena acordaros 50 gramos de maizena bien se la echamos y mezclamos bien sin miedo y cuando lo tengamos todo mezclado que vamos a hacer vamos a echarle el poquito de leche que reservamos ahí y seguimos mezclando pues ya tenemos mezclado todo siguiente paso vamos a coger nuestra leche caliente y con la ayuda de un colador se la incorporamos a poquito a poco y removemos ahí no paramos de remover vale siguiente en tres o cuatro veces ya lo tenemos ahí a ver que veáis bien me gusta que lo veáis todo con energía eh bueno y terminamos ya incorporando lo que nos queda acordaros que esta leche tenía la vainilla y como podéis ver aquí la cáscara de limón que hacemos a continuación pues nada una vez que esté todo bien mezclado vamos a coer y lo vamos a llevar al fuego importantísimo una vez que lo llevemos al fuego toda la mezcla esta no podemos parar de remover y estaremos removiendo hasta que esté nuestra crema pastelera esto está ya bien esto está ya bien bueno como podéis comprobar ya está empezando a pesar una vez que veamos que ya está empezando a pesar apagamos el fuego retiramos y seguimos moviendo fuera y veis como ya va cogiendo su consistencia y seguimos removiendo hasta que cuaje todo vale bueno pues nada como podéis comprobar ahora una crema pastelera una crema pastelera riquísima para que veáis la textura que tiene son cinco minutos lo que se tarda en hacer y queda muy bien ¿qué vamos a hacer para poder terminar ya nuestro brazo estremeño de crema pastelera? pues nada vamos a coger nuestro brazo que ya está frío y vamos a rellenarlo ahora os digo como ahora aquí tenemos ya nuestro brazo ahora os acordáis que nos enrollamos en este baño ahí damos un poquito para allá ahí veis como ha cogido la forma ahí que bizcocho más bueno mira si veis la textura tiene una pintaza vamos ¿qué vamos a hacer? pues nada vamos a rellenarlo con nuestra cremita pastelera ¿vale? ahí que rico y huele vamos el poquito de vainilla que le hemos echado y el limón aunque os parezca le da un gusto muy bueno si no verás cuando lo hagáis como lo vais a notar en el olor repartimos bien que os queda un poquito de crema pastelera no pasa nada le ponéis un plástico para fino y lo metéis en la nevera y lo podéis utilizar en dos o tres días igualmente ahí bien repartidito que cuando le pegues un bocado a esto te acuerdes de Oscar por lo menos ese día terminamos por aquí a mí me gusta que chorre por los lados pero bueno aquí al gusto a ver yo prácticamente ahí está bueno ahora si ya repartimos bien ahí y ahora que vamos a hacer por los bordes así por el otro borde así y ahora lo que ha quedado aquí no va a quedar nada esto aquí no se desperdicia nada a esto a la mía que pinta bueno ya lo tenemos todo que hacemos como nuestro bizcocho ha cogido la forma vamos a reservar un poquito ya lo digo para que ahí que vamos a hacer pues ahora sí lo vamos a liar veis así a poquito a poco fijaros el color y la textura que tiene el bizcocho ahí ahora lo pongo para acá para que lo veáis mejor madre mía que maravilla lo vamos a decorar porque esto ah bueno se me olvida una cosa el poquito que reservado veis se lo vamos a echar por aquí por un lado y ahora os digo como queda madre mía esto os lo digo de verdad hacerlo eh porque con esto quedáis como reyes ahí está fijaros fijaros veis bueno lo vamos a decorar de una forma muy sencilla y ahora nos vemos bueno amigas y amigos hemos llegado al último paso decorar nuestro barato extremeño de crema pastelera como lo vamos a hacer pues yo lo voy a hacer de una manera que me he inventado cada uno lo puedo hacer como quiera he cogido rollo de cocina por ahí vamos a hacer una cosa por aquí a ver que os parece ahí está madre mía de verdad os va a encantar eh os animo a que lo hagáis porque el olor la textura la crema pastelera es que no le puedo poner pega porque si le tuviera que poner pega este que está aquí lo decían pero que es que no que os va a encantar bueno tenemos esto por aquí retiramos hay que chulo que vamos a hacer ahora ahí ahí esto es una forma que yo me he inventado unos buenos átiles madre mía pues no se nos caiga por la guinda y otro retiramos por aquí por allá esto por aquí amigos y amigas hoy en cocina con óscar brazos extremeños de crema pastelera коño ya en ahora se